El amor que se tiene y como disfrutan día a día de los momentos Todo momento con vos es más lindo Bueno, más que prometer hoy deseo sinceramente que sigamos disfrutando la vida como lo hacemos todos los días Estoy muy feliz y agradecida por nuestro día a día como decía el ruso Sos una persona increíble, sabes cuánto te admiro Me divierto muchísimo con vos Y cuando el amor no te entra en el pecho uno tiene la necesidad de celebrar y dar un paso más y casarnos y celebrar con la gente que tanto queremos Tomo esto como una ratificación de este deseo de seguir compartiendo la vida me haces muy feliz Te amo Pensé un montón que decir y siempre llegaba lo mismo Cualquier cosa que hago es mejor si estás conmigo haciéndola Para mí este rito es una celebración Una celebración del amor que se tiene Quiero desearles todo lo mejor en lo que vayan a hacer Flor, sé que con tu alegría y con tu impulso de siempre Vas a salir adelante y vos Andy Con tu amor hacia Flor y tu cuidado y tu tranquilidad También sé que... Bueno, para mí es tranquilo Todo el tiempo se están mirando y observando Buscando que el otro esté cómodo Que el otro esté bien Y eso es mucho Te voy a admirar a vos Flor Porque esta es la mejor versión Andrés Con vos soy más feliz de lo que pensé que podía ser Y la verdad que cada paso que damos juntos Sigue creciendo eso Y te amo Te lo repito siempre Pero soy la mejor persona que conozco Y estar con vos me hace muy feliz Y me hace que todo sea mejor Ya está muchacho Vamos a tomar algo Pero soy más feliz ¡Gracias! Porque yo no te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.